Como siempre, antes de entrar en mi comentario, quiero justaponer sobre lo que se está haciendo en el Ministerio de Turismo. Hace unas horas el ministro David Collado, pues en este lunes, da el primer picazo o primer palazo, que es la forma correcta para dejar iniciado los trabajos de mejoramiento del drenaje pluvial y obras complementarias del malecón de Samaná. Con una inversión, dos pesitos, nada, aquí no se está trabajando, 140 millones de pesos solo para el mejoramiento del drenaje pluvial y algunas obras complementarias en el malecón de Samaná. Esta obra, que es un viejo reclamo de los residentes de este importante destino, será realizada a través del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas del Ministerio de Turismo. Así que vamos desde hoy a estar pendientes de los avances de esta obra tan importante en Samaná, como es el malecón, este drenaje pluvial tan necesario desde hace años y años, y otras obras complementarias para, pues, adornar, facilitar este espacio tan importante, no solo para los turistas que nos visitan, sino para todos los dominicanos. Enhorabuena para la comunidad de Samaná, inician los trabajos de este malecón. Miren, por otro lado, ahorita nos llamaba un radioscucha con una gran verdad en su boca. Yo le dije que le iba a comentar en mi comentario, ya lo tenía aquí pautado. Porque a veces, señores, nosotros tenemos que cuidar nuestra reputación. A veces hay que cuidar de más, no enseñar el refajo. Ser coherente. Y yo quiero decir que por eso es que muchas veces algunos medios están perdiendo la credibilidad. Porque se dejan utilizar, como bien decía el señor que nos llamaba, por alguna persona que quería agudizar la crisis del Ministerio de Educación. Y quería, pues, poner el dedo en la llaga. Yo recuerdo que el 13 de julio del 2022, aquí en el Gobierno de la Tarde, en la Z-101, comentábamos sobre este titular. Contrataciones públicas le suspende al Ministerio de Educación la compra de libros digitales. Ustedes recuerdan mi comentario, ¿verdad? Donde yo revelaba aquí, en el Gobierno de la Tarde, la empresa que había ganado un lote y que estaba impugnando otro lote. Oigan esto. La empresa se beneficia, pero como no se benefició más, estaba impugnando esos otros lotes. Y esos fueron los que suspendió, ¿verdad? Esa fue la razón por la que se suspendió este programa de compra de libros digitales. ¿Verdad? Este proceso. Sin embargo, señores, el mismo medio y la misma institución, la Dirección General de Contrataciones Públicas, los mismos, pues en el día de hoy, el día de ayer específicamente, pues cambian radicalmente de opinión. ¡Ah, caramba! Entonces, ahora, el Ministerio de Educación sí podrá utilizar los libros de textos digitales, como usted lo está escuchando. No es un cuento mío. 18 de agosto, la Dirección General de Compras y Contrataciones dice que compete al Ministerio de Educación decidir si van a utilizar o no los libros digitales que del proceso que ellos habían suspendido en julio. Así como usted lo escucha. Entonces, ahí es donde yo me pregunto lo mismo que se preguntaba la persona que llamó al gobierno de la tarde en el primer bloque. ¿Era para hacerle daño al Ministro de Educación? ¿O era parte del daño que le querían hacer al Ministro de Educación? ¿Era el Ministro de Educación el problema anterior? ¿Era Roberto Fulcar el problema? Ya no hay problema con esos lotes que fueron impugnados, aparentemente. Porque Contrataciones Públicas acaba de decir que el Ministerio de Educación no tiene impedimento para utilizar estos libros digitales de un proceso que ellos suspendieron. A veces, a veces, como bien decía el doctor Roberto Fulcar, el tiempo pues muestra verdades y da la razón o quita la razón. Dos titulares por el mismo medio que involucra a la Dirección General de Compras y Contrataciones. Primero suspenden el proceso y luego, pues, no hay ningún problema para que el Ministerio de Educación, no hay ningún impedimento para que el Ministerio de Educación pueda utilizar estos libros digitales. ¿A quién le creemos? ¿Qué hacemos? Así es que estamos en República Dominicana. Por otro lado, yo quiero abordar dos temas, dos tragedias que han enlutecido República Dominicana y que a mí, de manera personal y de manera especial, me han llenado de tristeza y de reflexión. Me refiero, como ya ustedes conocen, a la muerte de Manuel Duncan, que involucra al vicealmirante expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el señor Félix Alburquerque Comprés. Y esta tragedia ocurrida acá en Santo Domingo, en los Alcarrizos, donde se involucra a un policía que es miembro de la DGC, un joven que hace unos meses, exactamente en julio, se vio involucrado en Moca en un incidente con una persona que andaba en la calle, una persona que se dedicaba a moverse en la calle. Hace exactamente, señores, 68 días que a mediados de junio las autoridades de Moca emitieron una orden de arresto. Escuchen esto, por favor. Hace 68 días aproximadamente, las autoridades de Moca emitieron una orden de arresto contra el agente policial Esteban Javier Cora, acusado, ahora, de matar a cuatro personas, incluida la madre de sus hijos y su ex-suegra en el municipio de Los Alcarrizos. En esa ocasión, ustedes recuerdan que en Moca pues él estuvo golpeando a un motociclista, una persona que estaba en la vía pública, él desempeñándose como agente de la DGC, tuvo una discusión y ahí están las fotos y los videos. Él lo golpeó con los puños y también pues buscó un elemento con el que lo golpeaba. Todavía ahí permanecen las fotos. ¿A dónde yo quiero llegar rápidamente con esto? Parte de las autoridades en Moca, parte de sus superiores en Moca, sugirieron la destitución de este policía. Escuchen esto. Otros no estaban de acuerdo y continuamos con este joven en las calles, continuamos con este joven que es a muchas luces, es una persona violenta, es una persona que tiene pues un pobre manejo de ira, lo dejamos en las calles. ¿Y cómo termina este joven? Matando a cuatro personas, incluyendo la madre de sus hijos. Si esto se pudo haber evitado, yo creo que sí. De la misma manera como cuando en el año 1992 el vicealmirante, expresidente de la DNCD, mata a un cabo compañero luego de una discusión en un lugar público y luego el señor Hipólito Mejía los reintegra. Obvio que fue destituido, fue removido, duró tres meses preso, pero luego en el 2000, exactamente en el 2003, si no me equivoco, tengo la fecha por aquí, Hipólito Mejía los reintegra. Ustedes dirán, ¿tienen la culpa las autoridades de estas muertes? Eso nos llama a la reflexión a nosotros. ¿Qué es lo que pasa con las autoridades nuestras? Que ante hechos violentos le damos una y otra oportunidad a estas personas para que vuelvan a matar. O, en el caso del policía de la DGZ, se pudo haber evitado retirándolo de la policía, enviándolo a un psicólogo y quizás eso lo hubiese ayudado. En el caso del vicealmirante, expresidente de la DNCD, difícil. Ya ese señor tiene un muerto por el que cumplió tres meses más o menos de prisión y él no iba a cambiar quizás ese instinto. Pero, ¿por qué reintegrarlo? Reintegrarlo y terminó siendo presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Entonces, cuando estos escenarios se presentan, nos llaman obligatoriamente a la reflexión. Muchos de los casos de muertes violentas en República Dominicana se pueden evitar, pero lamentablemente no queremos ser actuantes, queremos ser espectadores y desde lejos criticar y señalar. No queremos cada uno pues colocar nuestra mano donde debemos. El ex presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas debió quedarse fuera de la Marina. No debió ser reintegrado, no debió llegar a ser presidente de la DNCD. Ahí hay una persona muerta gracias a la benevolencia de algunos presidentes como el presidente Hipólito Mejía que no solo ha sido a él la que ha reintegrado. Yo más adelante voy a compartir con ustedes la cantidad de oficiales que han sido de baja, de manera deshonrosa y han sido reintegrados por el presidente, el expresidente Hipólito Mejía. Llévatela.